¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿qué novedades trae? Trae novedades con el rendimiento, ahorita vamos a entrar para que vean y continuamos. Y bueno, como les decía, trae novedades con lo que es la generación de mundos, aparentemente ya no va a generar lo que es el pasto morado de colores locos, en especial el morado es el que más generaba, bueno ya no va a pasar eso. También, otras nuevas que trae es que los mobs ahora tienen la salud de PC, se las aumentaron, tanto buenos como malos tienen la salud de PC. También nos regalaron lo que es el uso de RAM, que aparentemente, bueno, no noté eso que usaba mucha RAM. Si noté que, bueno, tal vez si tengan que ver con la RAM, noté que me crashaba el grabador, este, creo que debe ser por eso. Este, y bueno, como les digo, ahorita tuve que cortar del intro hasta acá, porque no sé si ahorita pase aún, pero ya no quise arriesgar. Ahora, cuando estoy grabando y paso, en la versión anterior, cuando estaba grabando y pasaba del intro y picaba play para jugar a entrar a cualquier mapa, se crashaba el video y ya no servía, no se podía reproducir. Y bueno, todo el video y todo se iba a la basura, me pasó varias veces y crean que es molesto. Y bueno, oh vaya, estamos en una aldea. Pero bueno, este es el mapa que usé para la review de Ultraminer, no sabía que hay una aldea. Pero bueno, este, les digo, no son muchas novedades en cuanto a algo visible en sí, ¿no? No es muy visible los cambios, les digo, los cambios fueron más que nada internos en cuanto al rendimiento, la RAM, la generación de mundos. También se reportó este asunto de que no se pueden generar mundos infinitos en descriptivos con un núcleo. Se desactivó el botón, se puso gris. Y bueno, para activarlo simplemente tienen que ir a opciones. En mi caso, no sé si tenga esas opciones. Vamos a ver, bueno, se supone que cuando está en el menú principal, abajo de experimental dice habilitar mundos infinitos. En este caso no aparece el botón, pero les tienen que aparecer a los que tienen un núcleo o algo así. También noté que la distancia de visión me la limitaron a tres rayas nada más, no sé por qué. Y bueno, para que quienes tengan dispositivos de un núcleo sí se pueden tener unos infinitos, nada más se activan el switch que está pues abajo, abajo de experimental. Aquí en mi caso no está porque no tengo un núcleo. Y bueno, no se los puedo mostrar en el iPod porque en iOS todavía no llega, seguimos en la 0.9.0 en iOS. Y bueno, también para informarles que es lo de los skins, que ya hablé de los skins. No van a salir todos los skins. Aparentemente sí van a salir en la 0.9 y algo, o sea, tal vez en la que sigue o así. Ahorita más que nada se concentraron en los bugs que si eran muy serios, la verdad. Este, y bueno, el pasto, es más, creo que esta es la aldea, si no me equivoco, esta es la aldea donde está el pasto morado, ¿no? Creo que ya me acordé, sí, creo que aquí es donde decidí hacer la review. Y no la distinguí porque ya todo está normal, aquí todo era morado, es la aldea que les traje en la review del pasto de colores. Y como pueden ver ya no está de colores, para desgraciarse a algunos. A mí la verdad sí me gustó, se veía interesante en ciertos lugares. El pasto azul y el morado me gustó bastante y el verde fosfo. Pero bueno, ya lo arreglaron, también les voy a dejar la lista de cambios en la descripción. El APK, obviamente, pues ya saben que va a estar en la página de Facebook. Para 2.3 creo que ya varios subs lo pusieron en el muro de la página para que chequen. Siempre me ayudan en eso, muchas gracias, porque bueno, yo no tengo 2.3, entonces muchas gracias. Y para iOS, ahora que ya dispongo de iOS, otra vez, ya volví a iOS. Les voy a traer lo que son los IPAs de cuando salga la 0.9.2, pero bueno, todavía no sale. Como les digo, los cambios de la 0.9.2 se los van a poner a la 0.9.1 en iOS. Así que en iOS veremos la 0.9.1 y traerá estas novedades, o sea que ya no va a traer los bugs severos que traía. La verdad fue una versión muy mala, la 0.9.1 traía todos estos bugs con el rendimiento. Entonces sí notaba que había más lag, incluso Alex, mi administrador, me había dicho, sí, güey, siento que hay tirones. Y yo le dije, sí, siento que también que hay lag. Igual trae muchos bugs con lo que es la, en creativo te salían mobs y se salían de noche. También en modo pacífico salían mobs. Lo del pasto, crasheos, avisos de memoria en el chat. Muchas cosas que ya, se supone que ya están solucionadas, esperemos que no haya más. Así que cualquier cosa extraña que noten, por favor, reportenla. Que en mi caso, bueno, yo ya noté nada de lo que había anteriormente. Y pues nada, creo que sea todo por este video, espero la disfruten. La verdad sí siento que va más fluida, me gusta mucho. Y como les digo, en cuanto salga para ellos, estaré haciendo los reviews y la prueba de rendimiento en ambos iPods. En el 4 y en el 5, que son de los que dispongo. Y pues nada, creo que sea todo por este video. Nos vemos en el siguiente, espero que os haya gustado y comentarles, suscribirse. Y no olviden que todos los dims y cosas necesarias que ocupen van a estar en la página de Facebook. Porque pues aquí ya saben que no se puede, ¿no? Y nada, nos vemos en el siguiente video. Y bye.